Buenas a todos, bueno pues ya se han cerrado los equipos, ya se ha acabado el mercado de fichajes y creo que es hora de analizarlo, de analizar el mercado de fichajes del Barça, de qué tal lo ha hecho si lo ha hecho bien, si lo ha hecho mal, entradas, salidas y además ahora viene un parón de selecciones horrible en mi opinión es horrible y creo que no hay una mejor manera ahora de pasar este parón que vamos a analizar el mercado de fichajes del Barça luego también analizaré el mercado de fichajes del Real Madrid pero es que cada mercado de fichajes hay que analizarlo individualmente porque no es la misma situación la de un equipo que la de otro la del Barça, la del Madrid, que si la del Chelsea, que si la del City, etcétera, etcétera tenemos que tener en cuenta que el Barça ha gastado 3 millones y medio de euros en este mercado de fichajes ¿por qué? porque estamos sin dinero, ha sido un mercado de fichajes muy coherente vamos a ver primero las salidas, vamos a ver las entradas y ahora os voy a decir por qué me parece un mercado de fichajes muy coherente y de mucho mérito han llegado Uriol Rumeu, procedente del Girona por 3 millones y medio Gundogan libre, Íñigo Martínez libre, con libre ya me entendéis que puede haber alguna prima pero vamos a hacerle caso en este caso a Transfer Market para ambos equipos Joao Cancelo en este caso cedido y Joao Félix cedido ha habido un montón de movimiento en el Barça, en salidas, en entradas no mucho pero sí en salidas, tanto traspasos que han dejado dinero como cesiones, como jugadores que se iban libres pensad que hemos gastado 3 millones y medio y hemos vendido a Ousmane Dembélé, aquí pone 50 millones entre 25 y 35 millones, no sé si lo sabremos nunca Griezmann, los 20 millones que nos paga el Atlético Franque Sier por 12 millones y medio Nico González, 8 millones y medio con 50% de una futura venta igual que Abde pero por 7 millones y medio y Trincao por 7 millones de euros se han ido completamente libres, rebajando masa salarial Sergio Busquets, Jordi Alba, Umtiti y Collado jugadores que ya no regresarán y se han ido como cesión jugadores que volverían el año que viene pues Ansu Fati, Clemen Lenglet, Eric García, Serginho Dés Julián Araujo, Pablo Torres, Xadirriat Albetis Stanis Pedrola y Alex Valle que son pues dos canteranos al final como vemos el Barça ha ingresado entre 80 y 95 millones de euros dependiendo de lo que pensemos que ha costado por lo que se ha ido en este caso Usman Dembélé y solo hemos gastado 3 millones y medio de euros es un mercado muy coherente con la situación económica que tenemos este año parece que nos hayan regalado todo pero ha habido salidas que nadie se esperaba la salida de Usman Dembélé que era el absoluto favorito de Xavi esa no se la esperaba nadie se ha tenido que ir también Kessie, se ha tenido que ir también cedido Ansu Fati se ha tenido que ir también cedido el propio Abde que aquí no sé por qué, ah vale, sí, el propio Abde mientras que han llegado, vale, ha llegado completamente gratis digamos, vale, me entendéis Gundogan, me parece que el fichaje de Gundogan es una sacada vale, es una sacada cuando se hacen las cosas bien, también hay que decirlas era un mercado muy complicado donde no hemos podido gastar y todo lo que ha tenido que llegar para mejorar el equipo ha tenido que ser pues prácticamente a coste cero o como cesiones esto es un mercado completamente inédito del Barça vale, el Barça no está acostumbrado a esto está acostumbrado a lo del año pasado con las palancas, ¿no? para mí un absoluto despropósito lo he dicho más de una vez me gusta mucho más este mercado que en este caso, ¿no? que el del año pasado derrochando lo que no teníamos pero el Barça no es un equipo vendedor el Barça no es un equipo que te va a vender por 80 o 100 millones y te va a fichar por 3 y medio esto es una anomalía pero que es lo que hay o sea, es lo que nos podemos permitir en este momento me parece que el fichaje de Gundogan es una barbaridad Íñigo Martínez si le respetan las lesiones creo que va a mejorar a Eric García fichaje pues de, bueno, de banquillo digamos, el de Joao Cancelo también me parece una barbaridad es una posición muy necesaria que teníamos en el equipo ese lateral derecho que llevamos años buscando Joao Cancelo está a la duda del comportamiento pero en cuanto a nivel me parece muy top y me parece que nos hayamos llevado cedido a Joao Cancelo me parece que es una muy buena opción al igual que Oriol Romeu yo fui de los que tenía muchas dudas con Oriol Romeu fichaje muy barato pero que a mí, tanto en la pretemporada como en los primeros partidos de liga me está dejando muy buenas sensaciones obviamente nunca será el prime de Busquets pero mejor al Busquets del año pasado o del anterior aunque haya gente que piense que no para mí, lo que está demostrando Oriol Romeu es un salto de calidad muy bestia en comparación al Busquets del año pasado y luego tenemos a Joao Félix bueno, sabéis que es un fichaje que a mí no me ilusiona también viene cedido y aquí sí que creo que hemos perdido en el cambio Joao Félix por Abde y Ansu pero el haber conseguido un lateral derecho por fin el haber conseguido a Gundogan y el haber podido sustituir a Sergio Busquets me parece que es de bastante mérito porque al final la plantilla que le queda al Barça es con Marc-André Ter Stegen de portero y segundo Iñaki Peña portero de absolutas garantías 31 años bueno, creo que nadie tiene dudas y con el fichaje de Joao Cancelo fijaros la defensa que tiene el Barça Jules Koundé Andreas Christensen Valde Joao Cancelo y Ronald Araujo cinco cinco titularísimos para cuatro posiciones además de esto como recambios pues tenemos a Marcos Alonso a Íñigo Martínez y a Sergio Roberto creo que la defensa del Barça es una defensa muy top con cinco jugadores bastante top para cuatro posiciones con el fichaje en este caso de Oriol Romeu y con el fichaje del Kai Gundogan nos quedamos con un medio centro con Oriol Romeu Pedri Gabi Frenkie de Jong Gundogan y Fermín López si quitáramos a Fermín porque es muy joven y está por digamos por explotar veremos si sale bien o no son cinco centrocampistas para tres o cuatro posiciones el año pasado solo teníamos cuatro cuatro centrocampistas top en este caso tenemos cinco creo que tanto la portería como la defensa como el medio centro oye creo que se ha hecho un trabajo fantástico vamos ahora con la línea que más dudas me deja a mí y es curioso porque también es la que más dudas me deja en el Real Madrid ¿no? como es la línea de atacantes finalmente nos hemos quedado con Rafinha Ferran Torres Lamin Jamal Joao Félix y Lewandowski claro que hemos tenido tres bajas importantes con Dembélé Ansu Fati y Abde tengo dudas de si mejoramos la delantera de la temporada pasada ¿no? con Dembélé sinceramente creo que Lamin Jamal es bastante mejor que Dembélé a día de hoy con 16 años ya es bastante mejor que Dembélé puede parecer una absoluta burrada pero es el Dembélé bueno ¿no? o sea Dembélé nunca me ha gustado lo he tenido que sufrir durante 5 años en el Barça y para mí es una absoluta liberación ¿no? el problema es que tenemos que esto parece que poca gente poca gente se da cuenta ¿no? tenemos a Lamin Jamal Ferran Torres y Rafinha que son extremo derecho y no son extremo izquierdo y no rinden bien en el extremo izquierdo y no es su posición ¿no? luego tenemos a Robert Lewandowski de único 9 que bueno que podría en este caso creo sustituir Ferran y lo está haciendo bastante bien y en el extremo izquierdo solo tenemos a Joao Félix ¿no? que a mí me deja muchas dudas que no es un extremo izquierdo puro que es mucho más media punta ¿no? por eso me fastidia tanto el cambio de Abde y Ansu por Joao Félix y creo que ahí sí que salimos perdiendo no tenemos ahora extremo izquierdo puro no tengo dudas con la delantera y la defensa ningunas de que son de equipo top pero sí que tengo dudas con la con la con la delantera ¿no? porque creo que al final vamos a depender mucho de la Minyamal es es un poco duro decir esto pero creo que vamos a depender mucho de la Minyamal aún así es un mercado meritorio es un mercado que creo que o hay que aplaudir o como mínimo no se puede criticar este mercado de fichajes en la situación económica en la que estamos yo me quedo contento con el equipo que tenemos sinceramente y ahora pues nada ahora habrá que juzgar en el campo ¿no? ¿creéis que tenemos mejor equipo que el año pasado? yo para mí sí por el fichaje de Cancelo y el fichaje de Gundogan creo que sí aunque la delantera sea parecida como mínimo ¿no? a la del año pasado creo que sí que hemos podido mejorar un poco el equipo y ya veremos nos vemos en el próximo vídeo chao chao ¡Gracias!